Cidl Entertainment, portal digital Quedan con ustedes, Joe y Moi ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Lo que comenzó con el juego favorito de dos niños Hoy ya son 25 años dedicándose a hacer magia Desde temprana edad, Joe y Moi mostraron gran interés por los trucos Por lo desconocido, sin sospechar que se convertiría no solo en su pasión Sino en su verdadera vocación Descubrimos la magia desde muy pequeños Joe empezó, yo quería ser como el hermano mayor Y decimos que no superamos la etapa Nos quedamos en la etapa de que queremos ser magos Y lo hacemos con todo el cariño, con todo Es nuestra pasión, la verdad le echamos todas las ganas del mundo Como pueden ver es un show que traemos producción Traemos un gran equipo de producción que hace que este sueño se convierta en realidad Fue poco a poco, fue paso a paso Comenzamos, nuestro papá era veterinario Entonces siempre nos apoyó en lo que queríamos Que era la magia, nos encantaba la magia Y lo acompañamos a sus consultas Cuando él estaba revisando al perro Nosotros estábamos haciendo de magia al dueño del perro Porque era divertido Veíamos que le gustaba Y entonces siempre practicamos nuestros trucos Para cuando nos llevaba nuestro papá a su trabajo Poder hacerle magia a alguien Fue avanzando hasta que un día alguien nos dijo Oigan nos puedo contratar Un tienda y mi papá nos dijo Nos puedo contratar Y fue como pues sí Nos contrató para una fiesta infantil De ahí se empezó a correr la voz Y empezamos a hacer la fiesta del amigo del amigo Y del amigo del amigo Y luego empezamos a hacer más magia Después de haber dado funciones en recintos Como el Pepsi Center, Teatro Metropolitan Y el Auditorio Nacional Estos grandiosos magos mexicanos Estarán presentándose a partir del 7 de agosto En el foro de Yabú Y empezamos a trabajar en el restaurante Haciendo Magia de Sergi Y luego empezamos a trabajar para empresas Haciendo escenarios grandes Entonces hemos pasado por todo Ahora lo último fue lo virtual Tuvimos la oportunidad de presentar 300 shows virtuales En los últimos dos años Que fue una experiencia increíble para nosotros Pero nosotros tenemos la oportunidad de presentarlos Tanto en inglés como en español Y entonces la magia nos ha llevado a evolucionar Junto con ella Porque ha evolucionado el mundo El público La magia Nosotros No es lo mismo decir Un comentario cuando eres niño Como decir Hola, te gusta la magia Sí, te gustan los magos Y es, ay sí, qué lindo Pero ya a esta edad Si le preguntas si te gustan los magos Se entiende completamente distinto Aunque yo me siente igual Entonces creo que nos ha llevado a evolucionar Y hoy en día hemos tenido la oportunidad De presentar el show En muchísimos lugares Tanto presencial como virtual Como magia de cerca Como escenario Entonces Sumando un poquito a lo que dice mi hermano Al decir yo Este show lo hemos presentado En el Auditorio Nacional Metropolitano Pepsi Center En Las Vegas Y bueno, ahora queremos que esta sea nuestra casa El espectáculo tendrá una duración De una hora veinte minutos Completamente interactivo Familiar Con juego de luces y audio Que hará que la experiencia sea de primer nivel Joe y Moy se han convertido en los primeros magos En realizar un show A treinta mil pies de altura Utilizando los elementos Que tenían a la mano Es magia interactiva También hay actos visuales Como lo pudieron ver el día de hoy Vamos moviendo algunos actos Tenemos como nuestros actos firma Que eso nos encanta dejarlos Que la gente regresa Porque quiere vivir esa experiencia Quiere compartirlo con su familia Con sus amigos Y entonces recomiendan mucho ver El acto A, B o C Y entonces quitarlo Bueno, es como Como, como Ya no está Entonces son como nuestros actos Actos estrella Pero vamos cambiando Vamos, como yo decía Vamos evolucionando Y vamos trayendo muchas cosas Ahora Tenemos mucha magia virtual Muchas cosas interactivas Perdón, muchas cosas interactivas Utilizamos mucho las pantallas Y bueno, este Vamos a Algo bien importante Y espero contestar tu pregunta La magia no tiene edad Entonces pasa Desde un niño Hasta un adulto Hasta un chavo Una chava Quien quiera pasar Y se vuelve algo Muy, muy familiar Sí, y la verdad es que Tenemos un espacio en el show Donde siempre probamos algo nuevo El probar me refiero A lo que estrenamos en el escenario Entonces nuestro plan es Que cada show Podamos tener la oportunidad De probar alguna cosa nueva Pero Es una evolución Y el cambiar del show Es una de esas Los sorprendidos somos nosotros Nos invitaron A la inauguración de un vuelo Era México a Las Vegas Inauguraban este vuelo Entonces fue un gran reto Afortunadamente Logramos crear una experiencia Muy padre Muy entretenida Utilizamos los elementos Que vienen en el avión Porque claro No te dejan subir Con muchas cosas Que los magos utilizamos ¿No? En ese entonces Bueno, utilizamos cosas Con fuego Con cuerdas Con cuchillos Y pues todo eso era No, 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 no Entonces tuvimos que crear Unos actos especiales Para el avión Y uno de ellos Fue crear una predicción De todo lo que sucedió Durante el vuelo En video Y en ese entonces Los aviones tenían Pantallas que bajaban Y cada uno Tuvo la oportunidad De ver una predicción En la pantalla Estuvo muy padre Con ideas nuevas Dejando un mensaje En cada acto Y que no quede En una simple presentación El show interactivo De magia Hará su verdadero trabajo Que la gente Reconecte Y traiga de vuelta Todo ese encanto Y fascinación Que se perdió Mientras se hacían adultos No queremos vendernos Como los magos Que tenemos poderes Y que tenemos Poderes sobrenaturales Eso Estamos en el siglo XXI No es algo Que nos gusta vender Nos gusta Dar mensajes Que la magia Sociedad Todos los seres humanos Tenemos esa capacidad De asombro Y conforme vamos creciendo Se va olvidando Nuestro trabajo es eso De hacer que la gente Reconecte con esos momentos Y afortunadamente Hemos tenido públicos Que al principio Llegan a ser un poco Complicados De yo nada más Quiero saber cómo es Y al final Se les va olvidando Porque la magia Pasa a segundo plano El chiste de aquí Es pasarla bien Divertirnos Y entonces la magia Es interna Y ahí es cuando Todo cambia Siempre hemos dicho Que la diferencia Entre hacer un truco Y hacer magia Es que hay un espectador Si nosotros aquí Hacemos un truco Y no hay nadie Eso lo estamos practicando Es un truco La magia es Cuando ustedes lo ven Porque la magia La hacen ustedes La magia Hacen Que ustedes la sientan Para nosotros La magia es una emoción Es un sentimiento Entonces La única forma De que sucede Es cuando hay público Ven a disfrutar Deja que tu imaginación Vuele y te muestre La ilusión En su máxima expresión Recuerda El show interactivo De magia Estará ofreciendo funciones Todos los domingos De este mes Los boletos Ya se encuentran A la venta A través del sistema Ticketmaster Y en taquillas Y en taquillas del inmueble Síguenos en nuestras Plataformas digitales Dale like A nuestra fanpage También Contáctanos en Instagram Y Twitter Y suscríbete Al canal de YouTube ¡Gracias!